Comencé, no era radio todavía, era una propaladora que se llamaba Publicidad Arter y ahí di mis primeros pasos, allá por la década del 80. No tengo bien la fecha, pero sí tengo un estimativo de cuándo más o menos comencé, porque yo ya cuando asume Héctor Ser y la Intendencia, comencé a hacer la locución de los actos patrios, o sea que te estoy hablando de los primeros actos patrios con el retorno de la democracia, fueron allá por el año 84, Héctor Ser y asumen en diciembre del 83, y yo ya venía con varios meses de estar haciendo trabajo de lectura de tandas, de participación en esa red de altavoces de Publicidad Arter, o sea que allá por el 82, 83, tengo que haber comenzado, con lo cual ya son casi 40 años de estar en el medio, estamos en el año 2023, así que imagínate, son 40 años de estar en los medios de comunicación. Yo estaba naciendo y Javier ya estaba dando lo suyo. Claro, yo ya era viejo. ¿Publicidad Arter qué era? Publicidad Arter era una red de altavoces, parlantes, o bocinas, como las bocinas de antes, la de Vendo Gallena Señora, Vendo Colchón, que estaban en las calles de la ciudad había, mira acá había una en la esquina donde está el canal, otra había en Avenida Independencia y San Martín, en la Agrícola Regional, bueno, en toda la calle céntrica, entonces vos ibas caminando y escuchabas música, escuchabas las noticias, escuchabas la información necrológica, ya se pasaba por aquellos años, y tanda publicitaria, y bueno, fueron los principios de los medios de comunicación. Paralelamente a esto, ya por aquellos años Héctor López estaba con la emisora en circuito cerrado, que también es un desprendimiento de esa publicidad Arter, era la emisora en circuito cerrado, era algo similar, pero funcionaba dentro de los hogares. Todo por cable. Todo por cable, todo por cable efectivamente, y funcionaba en horario comercial, el que estaba dentro del hogar tenía un volumen que vos a la noche, o cuando te molestaba, lo bajabas. Y bueno, y en todas estas comunidades del interior, nosotros prácticamente también somos un poco los locos de la azotea. Claro. Porque hemos hecho de todo. Yo, desde tirar cables, a salir a reparar, cableado, hacer la locución, pasar música, bueno, inventar o tratar de buscar alguna solución cuando se producía algún inconveniente. Así que, prácticamente, yo te digo, me veo muy reflejado en aquellos locos de la azotea, que uno de ellos era entrerriano, de Gualeguay, Susini, uno de los más famosos, era entrerriano, era un médico. De acá. Y los otros también eran médicos, aquellos que hicieron hace 103 años esa primera transmisión desde el Teatro Coliseo, desde la azotea del Teatro Coliseo. Claro.